El programa Ejecutivo Vespertino PEV contempla la aplicación de una modalidad flexible, Be Learning, que combina clases presenciales con la realización de actividades virtuales. El programa Ejecutivo Vespertino PEV requiere 10 horas mínimas sugeridas a la semana de acceso a Internet, pudiendo ingresar desde los laboratorios de DuoQC o desde cualquier computador conectado a Internet. Complementan estas actividades con aprendizaje que se desarrollan dentro de una plataforma virtual en la cual los alumnos preparan la clase previo a la participación en la modalidad presencial donde un profesor actúa bajo el rol de un facilitador del aprendizaje de los alumnos. El hecho de que la modalidad sea semipresencial no tiene mayor diferencia con el área presencial, solamente cambia la forma en que el alumno aprende. ¿Por qué? Porque finalmente el examen que nosotros aplicamos tanto en la presencial como en la semipresencial es exactamente el mismo. Las competencias que adquiere el alumno en un modelo semipresencial y presencial son exactamente las mismas. El beneficio de tener tres clases a la semana hace muy atractivo este programa para las personas que tienen que compatibilizar tanto su trabajo como su familia con sus estudios. Hoy en día ofrecemos carreras técnicas que incitan a que el alumno pueda obtener un título en cinco semestres bajo esta modalidad. Ven, postula y matriculate. Más información en www.duoc.com Más información en www.duoc.com